Estoy aquí pensando qué tan mal realicé la búsqueda en internet para no encontrar un CHEP file de Sonora. Pero ahora que me acuerdo hago mapas en R y al menos deben haber tres opciones para generar ese archivo. Ahora les voy a mostrar la que utilicé. Lo primero que hice fue cargar el paquete SF junto con el paquete SP, este porque lo he utilizado para trabajar con otros CHEP files, y el paquete Art Natural Earth que contiene la información geográfica y geométrica que permite crear el CHEP file. Ahora, con la función NEED STATES, selecciono el país y el objeto espacial que deseo obtener. En este caso es de la clase SF. Con esto obtengo la variable MS que tiene dos objetos de diferente clase, SF y DataFrame, que es una tabla. Selecciono el estado de Sonora utilizando la columna NAME de la tabla. Y reviso la clase de la variable SON. Ahora, con la función SETWrite, creo el CHEP file utilizando la variable SON y especificando el nombre del archivo, junto a la extensión SHP o SHP que se utiliza para generar y cargar este tipo de archivos. Con este método se deben obtener estos cuatro archivos. Para revisar el CHEP file que cree, uso la función STIRREAD y utilizo toda la ruta porque nunca definí el directorio. Cargo el paquete ggplot2 para ver cómo quedó el archivo. Para esto, en la función ggplot, coloco el nombre de la variable en la cual cargué el archivo, en este caso S. Utilizo geomSF porque permite graficar cualquier objeto geométrico. Y personalizo la figura asignándole un título general y el nombre de las etiquetas de los ejes X y Y. Verifico que el archivo funcione con otros programas, haciendo este ejercicio en Google Drive. Por último, solo para probar el método, generé otros CHEP files de las áreas geográficas de las que más se está hablando actualmente. Ya terminando, me hubiera gustado que el papaloto hubiese sido de mi lo o mío. También se le dice cometa.